¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Jolie y te doy la bienvenida a este canal. En esta ocasión vamos a hacer dos peinados y únicamente vamos a utilizar una sola banda elástica. Una sola goma, donita, liga, como la conozcas. Una sola. Sin más, vamos a comenzar. Con un peino voy a llevar todo mi cabello hacia atrás para hacerme una coleta alta, lo más alta posible. Y voy a tomar mi bandita elástica para sujetar esta coleta. Después de unas cuantas vueltas y cuando creas que ya será la última vuelta de la banda elástica, dejamos pasar el cabello, pero sin sacarlo completamente. Así va a quedar un arco. Este arco debe quedar muy marcado. Y este pequeño chonguito lo dividimos justo por la mitad y bajamos. El cabello que queda restante lo voy a trenzar. Para las trenzas recuerda llevar siempre el mechón de la esquina hacia el centro de los otros dos mechones. Ahora regresamos con la bandita y estirándola vamos a pasar el cabello rodeando a esta banda elástica. Ahora ya tenemos un moñito y nada más nos queda acomodar el cabello. Ya sea que quieras el moñito hacia adelante o que se vea como hace un momento. Para darle un look mucho más relajado, saca algunos mechones y este peinado lucirá más casual. Vamos con el segundo. Tepillamos también el cabello y en esta ocasión dividimos la cabellera en dos partes. La parte superior la voy a sujetar con la gomita elástica mientras trabajamos con el cabello restante. Aquí vamos a hacer una trenza francesa invertida. Que es exactamente lo mismo que una trenza normal. Solo agregando un poco de cabello mientras llevamos los mechones de las esquinas a través de los dos mechones restantes pasando el cabello por detrás. Una vez que ya terminamos, soltamos el cabello que teníamos sujetado en la parte de enfrente y destilizamos un poco con el peine para que no nos queden unos grumillos tan marcados. Y con la banda elástica sujetamos esta como una coleta normal. Cuando llegue el momento de la última vuelta, pasamos el cabello por debajo de la goma elástica para sacarlo y formar así un arco. Aquí vamos a usar nuestro dedito llevando el cabello alrededor de él en varias vueltas. Para después meter este cabello por el arco que acabamos de hacer con nuestro propio cabello. Y se van a notar las curvas que acabas de hacer con tu dedito. Se ven súper bonitas y muy coquetas. Y aunque sé que dije que utilizaría una sola gomita elástica, voy a utilizar mi pulsarita como adorno para el cabello. Y dos pasadores de cabello para hacer que el cabello caiga como una especie de fuente. Por detrás se sigue viendo igual. Y si quieres un look más relajado, deja igual algunos mechones por fuera. Y bueno, eso es todo. Son dos peinados súper sencillos, fáciles de hacer una sola gomita y en minutos. Por ahora yo me despido. Pero antes, dejo esta pequeña secuencia para Lucy Vázquez y para Ashley Estefanía. Muchas gracias por ver el contenido de este canal. Les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales y estoy mucho más activa en Instagram. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Pero más importante, déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. Nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! Gracias.